que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el chiquete así es amigos el día de hoy hace unos minutos compartí unas historias en su cuenta de instagram donde andaba en unos jesky junto con su amigo rafita y su otro amigo el chaca y otros más por ahí pero lo que está llamando más la atención es que también el case subió una foto andando en el jesky así es amigos andando en su jesky y puso abajo viernes andará con el chiquete que estará pasando no sabemos a continuación les traigo las historias para que ustedes mismos vean y se desengañen que es lo que está pasando realmente marquito estoy casualmente también el día de hoy subí una historia en su cuenta de instagram donde andaba en jesky esto es muy controversial pero a continuación les dejo los vídeos y y y y y y y y y bueno amigos como estamos viendo en pantalla pues este es una imagen del KC de hace 41 minutos que lo compartió a los mismos minutos que lo compartieron el chiquete y sus amigos ustedes creen que el KC ande con el chiquete que creen ustedes al respecto déjenmelo saber en la caja de los comentarios ya que todo esto está creando mucho morbo mucha controversia porque recordemos que Marquitos Toys le respondió y le tiró al amigo del chiquete a Rafita por lo que andaba diciendo de Teletón pues Marquitos dijo claro que hace dos años andaban ahí en los Yeski con amigos y familia pero díganme ustedes que opinan estar leyendo sus comentarios ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos un like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós gracias